Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. Quizás no es un hombre solitario. Sí, el asunto que dejamos de hacer películas es por el dinero. No creo, ¿no? ¿Estamos agotados ahí? No, no. ¿Tocamos algún límite? Fanfarrona de mierda, dale. Bueno, bienvenido a este nuevo programa de Entrevistas Amenaza. Muy buenos días, señoritas. Primera pregunta de hoy. ¿Qué sería pagar la deuda con los padres? Bueno, separarse de los padres y crecer. Claro. Las familias están constituidas para recibir al vástago, cuidarlo, darle de comer, hacerlo crecer y entregarlo para que el vástago forme una nueva familia. Así es como está hecho el mundo. ¿Qué quiere que haga? No, pero recordaba eso que Amenaza cuenta que él estudió medicina, bueno, escribió que estudió medicina para dar un gusto a su padre. Sí, la verdad. Me dijo, escúcheme, si le llega a decir su padre así, usted también lo hace. Hijo, en mi familia hay muchos poetas, no hay ningún médico. Ajá. Yo lo refiero a hacer medicina acá. Pero no, darle el gusto a la familia es poder crecer y formar familia para que siga le funcionando la especie. Claro que la familia... Porque parecería ser que la familia es un hecho muy social y muy humano, pero es de la especie. No, usted calcula que los animales ya se reunían en familia para procrearse y cuidar la especie. Una cosa animal, la familia. De proveniencia animal, no una cosa animal. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que están en la situación de atender la vejez de sus padres? ¿De qué? ¿Qué consejo daría a los jóvenes que están en la situación de atender la vejez de sus padres? Que los dejen morir tranquilos los padres, ¿no? Condición primordial de la vida, ¿no? Porque los viejos ya tienen la vida estropeada. Si hay un hijo que los cuida, hay dos vidas atropeadas, las de los viejos y las del hijo. Además, una enfermera sale mucho más barata que un hijo. Vamos a decir la verdad. ¿Qué? A veces se encuentran con la encrucijada de atenderlos o atender su propia vida. ¿Tiene que ver con su culpabilidad o ya están pensando en su propia vejez? Voy a decir una frase que me dijo mi padre después de tener un infarto. Me escribió una carta y dijo, hijo, no venga a verme morir, no abandone ni su trabajo ni su familia para verme morir. Vamos. Eso es un padre. El padre que necesita del hijo que lo cuide, que lo cuide, no es un padre, es un hijo de puta que le quiere estropear la vida al hijo. Y el hijo me dijo, yo entendí, ya ya tuve el infarto. Ahora que usted va a abandonar su familia para que tenga trastorno en su familia, va a abandonar su trabajo para perder dinero. Yo ya no tuve el infarto. Veo que está contrariada. Es que hay muchos padres que no dicen eso. Que dicen, hijo mío, ven a cuidarme. Y bueno, se joda. Que se joda, porque después ese hijo está ambicionando que el padre muera. Vale. Pareciera que cada vez es más difícil vivir acompañado, pero sin embargo es necesario incluso para la vejez. ¿A qué se debe? ¿Qué consejo daría a las personas para poder vivir una vida mejor? Escuchen una cosa. ¿Quién le dijo que es cada vez más difícil vivir acompañado? Usted tiene problemas con su pareja, ¿verdad? No. No, digo que en el sentido que la gente se soporta cada vez menos, ¿no? ¿O no? No. Yo creo que la gente se soporta cada vez más. Ah. En el sentido de que cada vez nos comportamos peor. No, no llego ese momento todavía. Usted ambiciona el momento de la libertad total, pero no ha llegado. No ha llegado. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué consejo daría a las personas para poder vivir una vida mejor? Es amplia la pregunta, pero... De vez en cuando darse, de vez en cuando darse con ozono y fumar marihuana. Eso alarga la vida. Unos 20 años. Lo que pasa es que los estados no pueden promover eso porque no hay seguridad social que aguante que la gente viva 20 años más. No hay dinero para que la gente viva 20 años más. Por eso se está en contra del ozono, en contra de la marihuana y en contra de follar. ¿Qué quiere que le haga? Vivimos así en un mundo así. En las sociedades actuales, cada vez menos jóvenes se animan a tener hijos. ¿Es un problema de la sociedad, un problema de egoísmo, un problema de amor? Para tener hijos hace falta amar a alguien. Sí, pero tener hijos o no tener hijos es un mandato de la especie, ¿viste? No tiene mucho que ver con... Cuando se necesiten hijos, la especie manda a follar y folla a todo el mundo y tiene hijos a todo el mundo con quien no debe. Tal vez sea un ralenti de la especie. No sé, no lo sé. Pero tener hijos es un problema de la especie. Cuidarlos es un problema de la familia, pero tenerlos es la especie la que manda. Otros se esconden detrás de los hijos para no realizar su vida, para no hacer frente a sus propios deseos. Bueno, no es mi caso. Sí, ya. Bueno. ¿Qué sería ser un buen hijo? Un bueno, un boludo. Un buen hijo. Un buen hijo. Ya le dije. Bueno, puede cumplir las condiciones de la familia. Crecer e irse de la familia y formar una nueva familia. Y si no puede formar una nueva familia, tener amigos, tener grupos, tener... Bueno. No. Está bien. ¿Qué sería un buen padre? ¿Usted se considera un buen padre? ¿Por qué? Son tres preguntas. Sí, bueno. Yo soy alto. Bastante bien parecido y blanco. ¿Cómo no voy a ser un buen padre? Ajá. No sé, no. ¿Qué me quiere preguntar? A ver, ¿qué me quiere preguntar? ¿Cuáles serían las características de un buen padre? Querer a todos los hijos por igual. No deja de querer a la mujer por los hijos. Y no abandonar el trabajo con la excusa de que tienen que cuidar a los hijos. Nada. Fácil. Está chupado. ¿Y dejarlos partir? Cuando sea necesario, sí. Dejarlos partir, cuando sea necesario, e impedirles que partan cuando no están preparados. Así que hay que tener un criterio para saberlo, ¿no? Digo... Para ser padre, sí. Claro. Sí. Yo, antes de tener hijos a las parejas, les haría hacer una revisación psicológica. Una revisión psicológica. Porque a veces no es deseo de la pareja tener un hijo. Es deseo del padre, de la madre, de la abuela, de la tatarabuela. No de la pareja. Entonces ese hijo va a crecer mal. Usted es padre de hijos a quien no ha engendrado. ¿Eso sería considerado ser un maestro? ¿Es lo mismo padre que maestro? No, no es lo mismo. Algunos buenos maestros pueden llegar a ser buenos padres. Y algunos buenos padres pueden llegar a ser buenos maestros. Pero no es siempre así. Perdón, estoy medio enfermo. Podría decirse que amenaza también lo han usado de madre. Sí, claro. Sí. ¿Qué nos quiere decir? Que también practique ajedrez. Ah. Madre, madre, padre. Donde ser padre y madre me da lo mismo, dice el poema. Ajá. No tengo teta, pero existen las mamaderas, existen los biberones. Sí, sí, que es la función, ¿no? Claro. Acercarse con cariño al niño y darle de comer despacito para no atragantarlo. Bueno, no apretarlo mucho para que no se adobe. Sí. Por último, por hoy. ¿Qué? Por último, por hoy. A su edad, se siente... Por último, por onda, dice. No. No. A su edad, ¿se siente todavía en condiciones de hacerse cargo del deseo de jóvenes que le requieran en esos lugares? Sí, ¿qué deseos tienen esos jóvenes? ¿Deformarse? Ah, sí, eso sí. Te dice, si me siento capaz de seguir amamantando a jóvenes, sí, sí. Eso es, sí. Tengo leche para rato, sí. Sí. Lo que no sé es si tengo energía sexual. Ajá. No sé, eso no lo sé. Eso no lo sé. Habrá que vivirlo. Habrá que experimentar, venga. Bueno. Un saludo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y cómo me gustaría ver publicada la entrevista, o sea. Bueno, pero están publicadas. ¿Sí? Claro. Se lo haremos llegar. ¿Qué? Se lo haremos llegar. Un saludo. Vale. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.